hola bienvenidos a hoy que comemos hoy preparamos una de las tartas de queso sin hornos más fáciles y ricas que probado una tarta con la que el éxito está asegurado así que toma nota que empezamos la receta empezamos haciendo la base de la tarta para ello vamos a necesitar galletas tipo maría yo voy a usar como unas 22 23 galletas son unos 150 gramos y las voy a triturar también lo podemos hacer de forma manual ponemos las galletas en una bolsa de las que tienen autocierre y con la ayuda de un rodillo la pasamos por encima hasta que veamos que están trituradas ya cuando tengamos las galletas molidas las ponemos en un recipiente y vamos a calentar en el microondas unos segundos 80 gramos de mantequilla y lo añadimos a la galleta lo mezclamos bien y esta va a ser la base de nuestra tarta ya cuando lo tengamos bien mezclado vamos a preparar el molde yo voy a usar un molde de 21 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto y le he puesto un papel para afinado en el fondo para que después sea más fácil desmoldar la añadimos toda la galleta y vamos a preparar la base la presionamos bien con la ayuda de una cuchara hasta que quede bien compacta y ahora lo vamos a meter en la nevera mientras preparamos el relleno de la tarta vamos a poner en un recipiente agua fría y vamos a hidratar las láminas de gelatina yo estoy usando ocho hojas lo vamos a tener hidratando unos 15 minutos mientras ya tenemos preparado el queso el queso crema yo voy a usar queso philadelphia y queso mascarpone 200 gramos de cada uno lo ponemos en una olla y lo vamos a poner al fuego mínimo separamos de los 300 mililitros de leche que vamos a usar vamos a separar medio vaso y lo vamos a reservar que esto lo vamos a usar después para la gelatina así que una vez que hemos apartado el medio vaso el resto de la leche lo echamos donde tenemos el queso en la olla donde tenemos los quesos crema como os he comentado a fuego muy suave vamos a comenzar a dar vueltas hasta que estén bien bien integrados nos tiene que quedar una crema homogénea ya cuando veamos que tenemos una crema bien mezclada de los quesos con la leche vamos a calentar el medio vaso de leche que habíamos reservado lo calentamos en el microondas y vamos a escurrir bien de agua las hojas de gelatina y las vamos a poner en la leche y las vamos a disolver ahora lo mezclamos bien comprobamos que no quede ningún resto de gelatina que se haya disuelto bien y añadimos a la olla donde tenemos los quesos que la tenemos puesta al mínimo lo integramos bien un minuto minuto y medio para que quede todo bien homogéneo y lo apartamos del fuego lo ponemos en un recipiente amplio y esperamos a que temple por lo menos 10 minutos debe de perder temperatura mientras en un recipiente aparte vamos a poner la nata o crema de leche 250 mililitros y tendremos también el azúcar 75 gramos la nata es nata para postres nata para montar y es importante que esté fría que esté de la nevera para que al batir la suba bien ponemos el azúcar en la nata y con la ayuda de unas varillas la vamos a batir durante varios minutos no es necesario que esté montada por completo que esté muy firme simplemente semi montada cuando veamos que la textura de la nata comienza a ser un poco más espesa pues es cuando vamos a dejar de batir ahora vamos a añadir la nata al recipiente donde tenemos la crema de quesos que ya nos ha templado ya ha pasado unos 15 20 minutos y la crema ya está bastante templada está casi fría entonces ponemos la nata y con movimientos envolventes vamos a mezclarlo sacamos el molde de la nevera y vamos a volcar nuestro relleno encima de la base de galletas que ya tenemos preparada y la vamos a llevar de nuevo a la nevera y la dejaremos enfriar un mínimo de 6 a 8 horas también vamos a preparar una cobertura de mermelada de fresas para esta tarta necesitaremos 300 gramos de fresas que ya las tengo lavadas y cortadas 75 gramos de azúcar y una cucharada sopera de vinagre comenzamos poniendo las fresas en una olla o en una cacerola lo vamos a hacer a fuego también suave a fuego mínimo le ponemos la cucharada sopera de vinagre que esto va a hacer que va a realzar el sabor de la fresa mezclamos un poquito para que se imprenen un poco todas con el vinagre y le vamos a poner el azúcar no vamos a preparar una mermelada demasiado espesa va a ser una mermelada un poco más ligera entre mermelada y culis de fresas por eso vamos a poner menos cantidad de azúcar de lo que normalmente se pone para una mermelada lo vamos a dejar a fuego muy suave hasta que las fresas con el azúcar se van a integrar se van a deshacer la fresa y nos va a quedar una salsa riquísima la mermelada la puedes hacer una hora hora y media antes de sacar la tarta de la nevera ya cuando veas que tiene una textura que no sea demasiado espesa porque después cuando enfríe va a pesar un poco pues la apartamos del fuego sacaremos nuestra tarta una vez que ya la mermelada ha enfriado y le vamos a poner la capa por encima veis que la textura ya de la mermelada que ha templado durante unos 40 a 45 minutos es un poquito más espesa esta salsa de fresas para la cobertura de esta tarta la puedes hacer igualmente con frambuesas con arándanos con lo que más te guste ahora ya sólo tendríamos que desmoldar la que yo le voy a pasar un cuchillo por el borde para que sea más fácil y ya tendríamos lista nuestra tarta de queso sin horno para compartir con estas cantidades que os he dado salen como unas ocho porciones vais a ver qué tarta más sencilla y con una textura de verdad súper cremosa y está espectacular ahora que tenemos tan cerquita el día de la madre es una idea perfecta para celebrarlo espero que te haya gustado esta tarta y que te animes a prepararla en casa darte como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si es que aún no lo has hecho y que también puedes seguirnos en las demás redes sociales tanto en facebook como en instagram nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego